Es obvio que al vernos nos emocionamos Ni el tiempo y la distancia pudo remediarnos Es obvio que hay momentos que no terminaron Es obvio, quizás, en silencio nos amamos Es cierto que el juego aquí entre tú y yo Es una llama ardiente, una loca pasión Donde hay promesas rotas y sueños sin cumplir Y ninguno de los dos quiere ponerle fin Abrázame sin miedo, no te quedes así Desnuda este silencio que ronda por aquí En mi cama está tu aroma, no lo quiero despedir Y mi alma se destroza, sé que tengo que partir Bésame sin miedo y conserva mi sabor Porque esto aquí termina Así como empezó En silencio me despido Adiós amor, adiós Me voy aunque nos lastime a los dos Llegó la despedida Que no tuvo adiós De un amor que entre líneas El silencio se llevó Está de más decirte Que sobran tus palabras Que sobran los recuerdos Y el amor que daba yo Abrázame sin miedo No te quedes así Desnuda este silencio Desnuda este silencio que ronda por aquí En mi cama está tu aroma, no lo quiero despedir Y mi alma se destroza, sé que tengo que partir Bésame sin miedo, conserva mi sabor Porque esto aquí termina Así como empezó En silencio me despido Adiós amor, adiós Me voy aunque nos lastime a los dos Llegó la despedida Que no tuvo adiós De un amor que entre líneas El silencio se llevó ¡Adiós! ¡Adiós! Si